A 12 días de culminar la edición 191 de la Feria Nacional de San Marcos, la cifra de detenidos es menor a lo registrado en el 2018. Bueno, vamos más allá de los mil detenidos, ya se rebasó esa cifra en estos últimos días que han transcurrido. Estamos prácticamente a 13 días, 12 días para terminarlo. Y esperemos que la comparativa que tenemos del año pasado a ahorita ha estado con una incidencia a la baja. De ese número de detenidos, se mencionó ser 60 mujeres aproximadamente. ¿Partícipes en alguna falta administrativa? La principal falta que, bueno, por la ingesta del alcohol, se dan los disturbios, se dan las riñas campales ahí en algunos puntos. Y algunos temas de robos, el tema del celular, carteras, cosas así. No pagar una cuenta. Entonces, son los que hemos tenido con mayor incidencia. Para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la mayor parte de los detenidos tienen que ver con los efectos del alcohol. Más aún aseguró que se espera que la cifra de detenidos al final de la feria podría ser menor a la estadística del año pasado. En tanto, no se han detenido a personas ligadas con un delito de billetes falsos, ni la presencia de bandas dedicadas al robo. Recomienda a la policía tener cuidado con sus pertenencias al momento de andar en la feria y sobre todo vigilar de cerca su teléfono móvil. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina. Gracias. 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 Gracias.